Si necesitas activar tu copia de Windows 10, puedes hacerlo comprando una clave o em. Hookcase.com es una tienda online que vende claves originales para Windows. Luego de registrarte, solo eliges la licencia de Windows 10 y lo envías a tu carrito de compras. Usando mi código, obtendrás hasta un 30% de descuento. Tienes varias formas de pago a tu disposición. Luego de haber hecho tu compra, tu clave aparecerá en la bandeja de tu cuenta. Lo activamos y listo. Ya tendrás tu clave de Windows 10 activada. Activa tu copia de Windows 10 de manera más segura con una clave o em. Más información y links en la descripción. La minería en tarjetas de video está muerta. Hace poco Ethereum cambió el protocolo para minar criptomonedas. Haciendo que el resto de criptomonedas que estaban en el ranking inferior de monedas virtuales o que simplemente no eran tan relevantes como monedas, cayeron al precio de cero. Si antes no teníamos tarjetas de video disponibles, ahora la cosa es al revés. Ahora tenemos muchas tarjetas de video a unos precios en su mayoría justos. Sobre todo en el mercado de segunda mano. Estoy seguro de que cada uno de ustedes ya decidió qué modelo de gráfica va a comprar o cuál es la que necesita. Pero deben de saber de ciertos detalles antes de comprar algunas de estas gráficas. Ya que algunos tienen nombres y siglas que muchos no sabrán qué significa. Empecemos con la gráfica más vendida y que desaparece rápidamente de las tiendas en cuanto sale stock de este modelo. Me refiero a la RX 6600M con un precio de menos de 200 dólares. Esta gráfica tiene un gran rendimiento por el precio que tiene. En calidad 1080p, esta gráfica va sobradísima. Pero en la calidad de 1440p, llega a superar la barrera de los 60 FPS en prácticamente todos los juegos. Y en calidad 4K a veces no llega a alcanzar los 30 FPS. Pero jugando con algunos parámetros gráficos, puedes fácilmente rascar los 30 FPS estables. Definitivamente este modelo es una gran tarjeta de video. Y es la más popular del momento. Y felizmente su precio se mantiene en menos de 200 dólares. Me gustaría probarla y espero traerlo pronto al canal. Por el lado de Nvidia, la RTX 3060 se puede encontrar a un precio de 230 y 250 dólares. Al igual que la 6600M, la RTX 3060 rinde increíblemente bien en juegos Full HD y con opciones gráficas al máximo. Pero estos modelos son gráficas un tanto diferentes. Estas son gráficas de portátiles. De esos que se encuentran en los laptops gaming. Al igual que los procesadores de laptops que lo modifican para ser usado en una placa base de escritorio. Hacen lo mismo con estos chips de portátil. Adaptan el chip gráfico a una placa gráfica para ser usado en una placa base de escritorio. Aunque a simple vista la tarjeta de video parece completamente nueva. La calidad de construcción es algo dudosa. Generalmente encontrarás estos modelos en marcas o fabricantes poco conocidos. Y no puedo imaginar que tales empresas tengan un gran laboratorio técnico para ensamblar estas gráficas con la mayor calidad posible. Sospecho que usan métodos algo arcaicos para trasladar el chip gráfico de un portátil hacia una placa gráfica de escritorio. Pero el rendimiento es lo que cuenta y aunque rinden increíblemente bien. Debo resaltar que ambos modelos tienen una pobre disipación según las imágenes que encontré de estos modelos. Es cierto que al ser chips móviles no se calientan demasiado y no consumen mucho. Pero no les habría matado agregar un poco más de cobre en su disipación. Pero bueno. Ahora bien, si planeas comprar una de estas gráficas. Yo te recomiendo ir por la RX 6600M. Por dos simples razones. Es más barato y es totalmente compatible con los drivers de escritorio de AMD. Con la RTX 3060 el vendedor tiene que enviarte un driver modificado. Basado en la versión 512.15 del driver oficial de NVIDIA para tarjetas de escritorio. Vas a depender de que el vendedor te envíe un driver modificado cada vez que NVIDIA actualice su controlador de escritorio. O por si alguna razón tu gráfica deje de dar imagen a causa de alguna actualización de Windows. Es posible que la larga el vendedor deje de darte ese mini soporte. Y te quedes en el aire con esta gráfica. En el mismo saco podemos meter a este modelo. La RTX 3070M. Que también es un chip móvil. Quiero dejar claro que estos modelos no rinden igual ni superan a sus hermanos gemelos de escritorio. Pero son excelentes gráficas para juegos a un precio muy económico. Y si aceptas los riesgos que conlleva tener estas gráficas. Tendrás una buena fluidez en la mayoría de juegos. Lo curioso es que según los vendedores la 3060M y la 3070M tienen total compatibilidad con las placas chinas X79 y X99. No necesitas driver modificados para hacer funcionar estos modelos. La mayoría de estas gráficas puede que no sean nuevas y tengan un cierto recorrido o uso. Y todo indica que provienen de computadoras portátiles defectuosas. Y a los chinos se les ocurrió la idea de reutilizar la gráfica de esos portátiles y hacer tarjetas de video de escritorio. Esta moda de adaptar los chips móviles para ser utilizados en una PC de escritorio. Se debe a que estas gráficas de portátiles no tienen límite LHR o límite de hash rate para minería. Son diseñados por fabricantes algunos conocidos y otros completamente desconocidos. Que vendían estos modelos exclusivamente a los mineros. Pero luego de que la minería se fue a pique lo estamos viendo a unos precios muy bajos. Y es difícil saber si la mayoría de estas tarjetas son nuevas o ya han sido usadas previamente en la minería. Según los vendedores dicen que es completamente nueva. Pero la verdad es que tantos vendedores están tratando de deshacerse rápidamente de estas gráficas. Que yo no me fiaría tanto de sus promesas. Una tarjeta RTX muy buena con un precio muy económico. Y que además es completamente compatible con los drivers oficiales de Nvidia. Es la RTX 2060S. Su rendimiento supera la 3060 de portátil. El motivo de su precio más económico es por la cantidad de memoria. La RTX 2060 Super lo encuentras mayormente con 8 GB. Mientras que la 3060 de portátil tiene versiones de 6 y 12 GB. A día de hoy la 2060 Super es una buena gráfica para juegos en Full HD. Y opciones gráficas en alto y máximo. Sin olvidar que es completamente compatible con los drivers oficiales de Nvidia. Y no dependerás de un driver modificado por parte del vendedor. Para los que quieran arriesgar un poco menos de dinero. Pueden ir por la RX 580. Rinde muy bien para cualquier juego. Y es por y varios juegos con gráficos demandantes. Pero estas RX 580 que cuestan menos de 100 dólares. En su gran mayoría son versiones SP. Que tienen un rendimiento algo inferior que una RX 580 Real. Es difícil encontrar una 580 Real. Pero si me he topado con algunas tiendas que lo venden a ese precio. A pesar de que la versión 580 SP. Tiene un menor rendimiento que una 580 Real. No deberías despreciarlo. Te va a sorprender lo bien que hermite en muchos juegos a un precio muy bajo. Si tienes la suerte de toparte con una 580 Real. Estarás de suerte ya que por el mismo precio ganarás un mayor rendimiento. Un poco más arriba de precio encontrarás la RX 590. Con precios que rondan los 130 dólares. Pero encontrarás que algunos modelos tendrán las siglas GME. Eso quiere decir que es un modelo con un menor rendimiento que su hermano gemelo. La diferencia de rendimiento es de unos 90 o 100 MHz menos que una 590 Real. Estos modelos fueron lanzados únicamente en China. Y lo puedes encontrar con las marcas de XFX, Sapphire y Asrock. El precio varía si lo comparamos con una RX 590 Real. Una 590 Real tiene un precio de 170 dólares o más. Pero es difícil encontrar una al día de hoy. A pesar del buen precio y del excelente rendimiento que nos da la RX 580 SP y la 590 GME. El problema de estas gráficas es que fueron lanzadas en 2017. Durante el boom de la minería y obviamente han sido muy maltratadas para ese propósito. Llevan muchos años siendo utilizados para minar. Y puede que su vida útil esté cerca a su fin en caso de que una de estas gráficas llegue a tus manos. Es por eso que los puedes encontrar a precios muy pero que muy baratos. Si el precio te convence y estás dispuesto a arriesgarte. Te recomendaría echarle ojo a esta publicación que ya tiene cientos de ventas. Y también te recomiendo que siempre le avises al vendedor mediante mensaje privado. Que te envíe la versión con el BIOS para gaming. Estas gráficas al ser usadas para minería. Todas han sido modificadas para llevar un BIOS que le permita ganar un poco más de hash rate para el minado. Ah y otra cosa. Existen modelos de esta gráfica GME con 3 ventiladores. Esos son modelos que yo en lo personal recomiendo. Ya que esas gráficas tienen una mayor durabilidad gracias al enfriamiento de 3 ventiladores. Y han resistido más al maltrato de la minería. Aunque su precio ya se eleva un poco más y no valdría la pena por el momento. Esperemos que baje un poco más. En segundo lugar recomiendo la versión Sapphire. Que son unas guerreras y siguen dando batalla a pesar de todo el trajín que han tenido minando 24-7. Por el lado de Nvidia con unos precios similares a la RX 580 y 590. Además de que están a la pan en rendimiento. Tenemos a la GTX 1060. En sus versiones de 3, 5 y 6 GB. Les recomiendo que siempre vayan por la de 6 GB si le encuentran un precio que les llame la atención. Estas gráficas obviamente han sido muy maltratadas por varios años. Son modelos que fueron lanzados en 2016. Y fue justamente la GTX 1060. La gráfica que todo minero quería para su ring de minería. Por el precio bajo y su gran rentabilidad a la hora de minar. Así que ya deberán de imaginarse todo el trabajo que tuvieron estas gráficas. Bien, esas son mis recomendaciones. No quiero ahondar con otros modelos que no valen el precio que tienen. Y no rinden lo bien que tienen que rendir. He dejado de lado a todos estos modelos. Ya que por el momento. No compiten ni en precio ni en rendimiento contra los modelos que les he mostrado. No recomiendo gastar más de 200 dólares en otras gráficas de segunda mano. O gráficas de portátil modificadas. Creo que la mayoría de nosotros nos podemos permitir arriesgar 80 dólares por una RX 580. O 200 dólares o menos por la RX 6600M. Esos son precios que no son una exageración para tener una buena experiencia en casi todos los juegos. Personalmente les recomiendo primero averiguar precios y stock de gráficas en sus tiendas o proveedor cercano. Los precios están bajando y las gráficas nuevas y selladas están volando rápidamente de las tiendas. Y si no encuentras stock o los precios te parecen elevados. Ahí recién ya puedes pensar en comprar una de estas gráficas de AliExpress. Personalmente compré la RTX 2060 Super. Pero tuve problemas con el vendedor y cancelé la compra. Ahora estoy ahorrando para comprar la RX 6600M y espero poder hacerlo. Ya que así combinaría muy bien con mi procesador de portátil que les mostré en un video anterior. La RX 6600M es idéntico en características a su versión de escritorio. Salvo por el consumo. Y eso lo hace una excelente compra tanto en rendimiento como en precio. Me gustaría poder comprar la 3060M. Porque en serio quiero tener una gráfica de Nvidia después de tantos años. Pero la incertidumbre con respecto a los drivers me hace tirar para atrás. Si alguien ha comprado la 3060M me gustaría que contaras tu experiencia en los comentarios. ¿Qué tal te va con los drivers? ¿Qué tan bien rinda en verdad? ¿Y cómo van las temperaturas? En la descripción de este video y en el comentario fijado les dejaré una lista donde tendrán las gráficas ordenadas por precio y por rendimiento. Además de otros componentes a buenos precios. Si te animas a comprar algo de Aliexpress y lo haces con los links de la lista. Me estarás dando una mano para traer más componentes baratos de PC a este canal. Ahora dime. ¿Te animas a comprar alguno de estos modelos que te he recomendado? ¿Tienes alguna recomendación que yo no he tomado en cuenta? Házmelo saber en los comentarios para así comparar precios y rendimiento. Cosa que así salimos ganando todos. Eso es todo por mi parte. Nos vemos. Para mostrar más componentes baratos de PC puedes unirte a los miembros del canal. Ellos son los miembros del canal. Gracias a su apoyo me ayudan a traer más componentes baratos de PC para mostrárselos en el canal. Muchas gracias por su apoyo. En serio mil gracias. Gracias por ver el video.